Irina Baeva no se quedó callada y le envía un contundente mensaje a la madre de Geraldine Bazán. Aquí se están encendiendo los dimes y diretes. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, en muchas ocasiones Rosalba Ortiz ha salido como mamá gallina a defender a su pequeña Geraldine Bazán. En definitiva, cada vez que esta mujer abre la boca se crea una polémica totalmente grande. Y la semana pasada no fue la excepción en el momento que ella estaba dando una entrevista a Suelta la Sopa. Y pues por inyectarle un poquito de veneno se le fue un poco la lengua, llamando e insultando a Irina Baeva como que esta mujer es una sufrida. Y que ahora tiene que aguantar todas las consecuencias de lo que ella hizo en el pasado. Aquí hasta sacó a relucir a la familia de la rusa, alegando de que Irina Baeva hacía en México lo que le daba la gana. Porque su familia no podía decepcionarse dado que no conocían ni siquiera el idioma. Evidentemente esto se desató la furia de la rusa. Y el día de hoy la agarraron saliendo de un aeropuerto con Gabriel Soto. E Irina aprovechó para mandarle un contundente mensaje a la suegrita o ex suegrita de Gabriel Soto. La verdad es que yo creo que estamos ya bastante como para darle la vuelta a la página en cuanto a los comentarios. La gente va a hablar, la gente va a decir. Hagas o no hagas, dejes de hacer, la gente va a asumir. La gente va a suponer y cada quien es libre de pensar lo que él quiera. La realidad es una, nosotros la sabemos y no es necesario estar ventilando y gritando. Y tratando de convencer a alguien de cómo son realmente las cosas. Y bueno, cada quien es libre de opinar lo que quiere. Esto fue lo que dijo Irina Baeva en el momento que muchísimos periodistas la confrontaron saliendo de un viaje que aparentemente venía con Gabriel Soto luego de celebrar el cumpleaños. Como les decía al principio, pues los comentarios que emitió la mamá de Geraldine Bazán fueron un poco fuertes y subiditos de tono. Uno de ellos, pues prácticamente la madre de Geraldine Bazán alegaba de que Irina Baeva era de esas personas que tiraba la piedra y escondía la mano. Se hacía la sufrida en muchas ocasiones luego de causar bastantes estragos y separar a las familias. Para Doña Rosalía, pues la única mala en todo este cuento es Irina Baeva porque incluso en plena entrevista se atrevió a defender a Gabriel Soto. Por otro lado, pues la madre de Geraldine Bazán alegaba que Gabriel Soto era un hombre que se estaba dejando sacar el dinero por esta rusa. Y que incluso cuánto le habría costado el viajecito que le regaló a Irina Baeva hacia Nueva York pagándole todos los gastos. Esto fue lo que dijo Doña Rosalba acerca de esto. Claro, depende mucho de la educación familiar y bueno, pues si no está su familia aquí y no habla el idioma, pues no se entera de lo que estás ahí haciendo. Pero tiene muy buen public relacionista, le pagan al manager, le pagan la publicidad y hasta le mandan al public relacionista a Nueva York con ella para que le estuviera sacando todas las fotos. Yo creo que eso cuesta, pues que la siga apoyando, ¿no? Pues en definitiva, esta señora ya no tiene una vela en este entierro. Ya ha pasado exactamente un año desde que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se separaron. Es momento de que ella también supere esta relación como ya lo hizo su hija Geraldine Bazán, quien por cierto está saliendo con un señor que es tildado pues que se dedica a hacer fraudes para ganarse la vida. ¿Será que esta señora estará celosa de todo esto? ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glow Up.